muy buenas amigos domingueros y domingueras todo el cual al aparato y bienvenidos a este canal bueno estamos aquí en la octava jornada de la lc ya estamos ya en la recta final ya estamos en las dos últimas jornadas y es verdad que tengo la jornada de jacuz que en la sexta jornada tengo retrasada a ver si ya en función de la semana que viene ya la tengo y la recupero y ya para el fin de semana que viene ya sabemos cómo va a quedar el resultado de todo jornada muy decisiva tanto para mí como incluso para el resto de la lc porque en función de lo que haga yo hay otras personas que se pueden clasificar o no yo incluso estoy yo mismo dentro de ello lo que pasa es que dependo de mí a la misma vez dependo de otras personas pero bueno nosotros vamos a intentar lo vamos a intentar ganar vamos a intentar intentar siempre dar lo mejor y bueno poco más espero que contra luís o se nos dé bastante bien estoy grabando este vídeo como siempre media horita una hora antes va a combatir dentro de eso una horita más o menos contra contra luís o y espero que sea un buen combate el equipo yo creo que es factible el equipo que llevo contra el equipo que probablemente pueda llevar luís o si es verdad que hay un par de cositas que me podrían molestar de su equipo que bueno luego lo vamos a comentar conforme veamos el team previo de su equipo pero poco más espero que se dé bien el combate y poco más así es que dentro vídeo contra luís o muy buena gente ya estamos aquí ya estamos en el combate a la otra jornada ahora sí en directo contra luís o así aprovecho para que veáis el equipo vale mientras hablar con él el equipo que voy a llevar va a ser este va a ser zazdo inferno y pilotic y saizor nido queen y duclos yo creo que el equipo es el mejor que puede haber llevado contra él y yo creo que se va a quedar en ese 70 30 que yo hable con él o sea que hable en el chiringuito de que podemos ganar o no pero voy a tener que jugar muy estático voy a tener que medir muchísimo todos los movimientos que tengo a hacer vale vamos a intentar a ver si no la liamos y a ver si no hacemos con el gomate vale vale trae norlas ese pokemon no quería que lo llevara no quería que llevara en orlas es muy molesto no creía que lo fuese a llevar de llevas tilis en orlas va a molestar muchísimo no sabéis cuánto gente muchísimo es cierto que tenemos a milotic o sea que milotic al final ya no solamente lo vamos a utilizar para como sino que también lo vamos a utilizar para snorlax vale o sea que dicho esto si va a ser roto nescar no sé que sacar realmente de él y realmente gustaría sacar a nido queen para meter las rocas en turno uno ya pero él puede jugar con él con el youtube y como tenga la trick también no las puede liar si tiene una posible scar prefiero que se la que prefiero que le quita el objeto a nido queen vamos a sacar a nido queen del hijo yo pensaba que iba a traer snorlax y me trae snorlax vale vamos a meter a milotic si vamos a meter a milotic en este turno en las rocas tendrá que guardarme las para otro momento decía lo del rotón porque si acaso vuelvo a jugar otro rotón scar o specs me da igual en más me viene después me viene bien porque al final pegamos bien por la parte especial si esos campos superamos si es que el nido que no está muy rápido pero superamos a me he dicho pues a que lo superemos no creo que no lo superamos no no lo superamos a me dicho vale tira el zeta de tipo dragón perfecto vale aquí nos quemamos tiramos un rico ver a lo mejor con puño trueno no sé si nos mata con puño trueno no vamos a asegurar vamos a asegurar vale vamos a asegurar si ponemos aquí a milotic ya lo tenemos quemado ponemos a como ofensivo vamos a poner de 252 con stander fans a más uno tiene hay un pequeño rol tiene un pequeño rol y claro esto es si lo pongo a daman no nos mata no nos mata no nos mata pero vale con las que hay nos curamos vida perfecto me ha tirado otro recover necesitamos estar enteros flash cannon perfecto ahora vamos a tirar un haze le quitamos el bosteo y ya está vale flash cannon voy buscando el drop vale ice beam vamos a hacerle un poquitín de daño vale ya nos hemos quitado el zeta que eso es bueno ya nos hemos quitado el zeta de él ahora el milotic hay que guardárselo para el snorlax vale el snorlax de luiso va a ser muy molesto sabía que este milote iba a ser muy bueno contra como porque paraba todos los sets paraba el de belidram paraba el subtoxic con restos este set también lo paraba vale vale le hemos hecho 10% vamos a mirar porque puede ser que sea si vamos a mirarlo vamos a mirarlo a ver un segundito albin snorlax con fifa le hacemos 10% vale no es bueno este si es un defensa especial vamos a buscar el escaldar o buscamos es que buf buf gran duda aquí vale tiramos el escaldar perfecto ha sido un baiteo vale metemos a nido queen bueno si verdad que si nos mete el escaldar bueno nos da igual si prefiero meter al nido queen podría meter a saizor aquí que no nos puede molestar si meta saizor que nos meta el escaldar es lo que nos puede molestar obviamente si vamos a meter al nido queen quiero pensar que ese roto tiene escaldar vale o specs cualquiera de las dos cosas a ver si nos mete un llueve hoja cuidado eh aunque si es verdad si es verdad que has tenido bien de defensivo especial osea defensivo físico perdón vale thunderbolt perfecto aquí ya es llueve hojas llueve hojas mata vamos a mirar nido queen ponemos un roto en moho roto en moho y festor no mata no mata si ponemos 6 specs ponemos modes bueno 6g no puede cambiar de movimiento vale lo único es si es life form nada life form no mata creo que lo mejor es meter rocas o tóxico vamos a meter rocas vale ahora la ahora el tema está es que me da la sensación de que va a tener inmunidad me da la sensación de que va a tener inmunidad si tiene inmunidad hay que quemarlo vale vamos a cambiar al milótico otra vez vale terremoto perfecto ese daño es es norlax con terremoto vale 33% nos ha hecho un 20 vale no es muy vale que esto es mido queen eh miloti vale nos hace entre un 14 y 17 osea que tiene pinta de ser algo ofensivo vamos a meter un recover vale return vale ya sabemos dos movimientos vamos a meter otro recover estamos enteros y ahora es si tiene la llave hojas si tiene la llave hojas o thunderbolt tiremos a ifin vamos a mirar el es que el miloti nos hace falta para el norlas 100% si tengo que sacrificar algo sacrifica ni dos mil vale hemos dicho aquí roton mode el miloti vale a miloti le hace bueno a miloti no lo mata eh de jovia hoja no lo mata de thunderbolt tampoco ¿cuánto hacemos nosotros de ifin? 51% no se si estoy mirando bien si estoy mirando bien y ya tira el z osea no puede tirar el z vale vamos a ponerlo mode es mejor 77,6 no nos mata vale nos mata perfecto vale ahora nos guardamos nos metemos al size short el mirati hay que sacarlo en turno limpio vale vale y festor vale metemos aquí u turn y si cambia que es perfecto vale metemos a zapdos vamos a ver si es restos vale restos metemos sub vale metas norlas vamos a ver si es inmunidad o no tiene inmunidad tiene inmunidad así vale viendo eso vamos a meter wheel of wish si vamos a meter wheel of wish por lo menos lo que vamos a ver en norlas que vale va a ser muy molesto su ennorlax esto me pasa por no llevar en internet y mira que me la estuve pensando hasta el último momento vale tiene a la chopperberry vale tóxico eso si te molesta vale me tengo wheel of wish a la chopperberry no hay que meter michelangelo vale nosotros aquí podemos meter a Mirotic lo mata o no lo mata, voy a mirarlo porque Mirotic sufría 6% de daño ponemos un Vaporeon vale enlace 7,6 y nosotros tenemos 18% o sea que no lo mata porque le tengo enlace 6,3 y nosotros somos más rápido Vaporeon, 251, esperemos esperemos, vale va a tirar Wish tiramos Recover vamos a mirar el drag que nos ha hecho antes con, bueno va a curar al Rotom es muy probable que cura al Rotom es más, si fuera él lo curaría el Rotom cuanto nos ha hecho con Joyojas nos ha quitado 69% vale, se va a curar a él al Vaporeon vale, nos recuperamos otra vez ahora vamos a tirar Ice Beam para el cambio a lo mejor cambia a Rotom y si entra el Rotom lo matamos vale, tiene Skaldar y Wish puede tener Flip Turn puede tener Protect Healing Bell que yo lo habría tirado no tiene Aguicin o sea que si no tiene forma está bien pensado el enrolas con inmunidad vale contra ese bicho cuánto nos pega a Mirotic nos pega 24 a 29 puede tirar bueno no puede tirar tóxico va a tirar hasta el dar vale nos ha quitado nos ha quitado 41% es tan raro porque no me ha quitado tanto con Shadow Ball si Shadow Ball aquí lo tengo calculado para que me quiten 24 a 29 y esto es Aguilas Blade no entiendo nada Specs Hecho es Specs es Choice Specs me la tenía que jugar es Choice Specs el ese bicho es Choice Specs el ese bicho vale poco a poco le vamos haciendo daño al Norlas que eso es bueno hay que intentar quemarlo a les Norlas vale entra la Porion lo va a curar vamos a meter a Zardos vale metemos sustituto va a meter a Norlas es que Norlas es muy molesto tenemos que quemarlo al Norlas que bien hubiera estado tener Knock Off con con Saiso siempre me pasa el último movimiento siempre me pasa lo mismo que lástima no haber podido envenenar al Vapore pero bueno tenemos presión le podemos estalear a los PP bueno ahora estaréis viendo esto cámara rápida jiji jaja muy bonito pero vosotros os vais a tragar una hora de combate no así es que vamos a poner la cámara rápida y esto se resuelve o se resume en tóxico por aquí whiff por allí me pego por aquí pego por aquí tiro sustituto tiro run me curo no se que lo otro así durante 60 turnos o prácticamente más que 60 voy a decir 90 turnos porque a partir del turno 90 es cuando ya empiezan a caer los primeros pokémons sobre todo midusclos que le hacen bastante daño por ahí me hace una buena predice por ahí y ya lo tengo para sacrificar y va a ser cuando muera el primer pokémon pero claro vosotros vais a decir joder tío quiero ver el combate bien pues bueno lo ponéis a 0.25 y lo veis de puta madre lo veis a cámara normal o sea si lo ponéis a 0.25 lo podéis ver medianamente rápido pero todo se resume en eso tóxico por allí zap 2 se está leando con el presión tóxico por allí wisp por allí recover me pego con uno me pego con otro me recuro no sé qué lo otro rus youtube todo el rato es lo mismo todo el rato lo mismo y no voy a querer hacer estar aquí una hora viendo el combate así es que vamos a dejarlo desde el turno 25-30 hasta el turno 90 que es cuando empiezan ya los primeras muertes y ya es cuando se empieza a desequilibrar un poco la balanza por un lado o por otro así es que dentro vídeo ahora con lo que sigue para dentro bueno no nos va a dejar podría meterlo en otro cambio si vamos a meter la milótica aquí no no lo vamos a jugar no lo vamos a jugar es sacrificio al final ahí está escaldar muerto el primero vale tenemos azalto metemos sustituto vale perfecto metemos sustituto metemos tóxico si metemos tóxico ice punch vale inferno inferno puede salir vale metemos a milótica ice vamos a meter a ice no tío me ha congelado tío me ha congelado ah tío high dunk vamos a ver cuánto le hacemos de daño con el vamos a ver que tiene icepan ¿no? fake up no no tiene icepan vale inferno no inferno inferno ah inferno al al meditano vale 66% lo mata con flamethrower ¿cuánto tiene normas de vida con 17%? vale sin wish tiene 15% ¿cuánto hacemos el vapor? evaporen vale perfecto metemos otra flamethrower ¿cuánto hacemos el vapor? ¿cuánto hacemos el 9,9? ¿cuánto hacemos el 9,9? vale perfecto le tiramos size bin si hay que sacar algo para sacrificar inferno hay bien esta wing bomb que eran 3 y aquí nos presiona a él no me la quiero bajar a que me baje la defensa especial hay que tirar la espalda joder tío no y contrasenido nido quín nido a mégan m vale la hace 47% esta 41 está intoxicado vale ¿Cuánto le quita de YouTube? A ver, Internet De YouTube Vale, 20% Va a meter YouTube Madre mía, me he dicho ¿Cuánto le quita de YouTube? Creo que lo aguanta Ahora me he dicho El Ice Punch Pero ese en Heaban no, tiene un rol Al final se van a quedar Vaporeon Y el maldito El Como está al 94% El Como está al 94% El Como está al 94% Madre mía ¿Cuántos llevamos de combate? Llevamos 53 minutos Muy ricos No entendí absolutamente nada Este cambio Pues a lo mejor Pillar de por el misclic ¿Cuánto le hacemos a Vaporeon? De Flamethrower ¿Cuánto le hacemos a Vaporeon? No, no lo mata Voy a tirar el Power Si nos mete al Leonardo Metemos nosotros a Zabdos Seguramente la guanta Zabdos A ver, Zabdos Zabdos Rotom No No, no le pega nada Vale, el Power Debería el haber sacado ahí al Al Medicham Debería haber sacado al Medicham Es que tengo la música puesta Vosotros no la oís Vale, ahí está Vale, metemos el Power Después le he presionado Con Lanzayamas Vale, Span no muere Perfecto Vale, vale, vale Esto está muy bonito Vale, Rotom Moon Lo mata de dos Vale, vamos a intentar no choquear ¿Vale? Me hace 28,33 ¿Cuánto me pega Al Al Edovin? Me pega 54% Vale, vamos a meter a Zabdos Vale, perfecto Vale, metemos aquí Rush Metimos Hewet Hewet Él no ha enseñado No, no ha enseñado El Vale, ahora hay que tirar Rush uno detrás de otro Que se vaya muriendo Él solo Vale Vale, tenemos el combate Gente, tenemos el combate Tenemos el combate Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale, Xander Ball Ya nos matamos al Rotom Lo quemamos Habíamos tenido Habíamos tenido Un pelín de suerte Tenemos Rush Se muere el solo Con la quemadura Se vino la virgen Perdió por su choqueo ¿Eh? Ha perdido por su choqueo Vale, ahora aspira el último movimiento Vale, gente Ganamos 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 a Luis Ganamos a uno de los de arriba Vamos Pero me va a tocar editar el vídeo Os lo voy a dejar solamente los últimos 30 turnos Porque a partir del turno 90 es cuando empiezan a morir Esta manera se lo editaré Porque es que tela Madre mía Bendito Zapdos Zapdos se lo ha sacado Zapdos Uff, madre mía Vale Pues nada Voy a despedir el vídeo Ahora sí Vamos a tirar Vamos a hacer esto Para así despedir el vídeo Win 3-0 No me lo esperaba para nada ganar O sea que Estoy súper contento El set de este Zapdos Luego se lo agradeceré a la persona que me dio el set Porque este Zapdos Ha sido puto dios Literalmente ha sido puto dios O sea que Literalmente A la persona Que ha hecho este set Que sabe quién es Va a ver este vídeo Un puto abrazo Te doy un beso ahora mismo Vamos En la puta frente Y mis honores Y O sea Me quito el sombrero Para poder estar ese Zapdos Así es que muchas gracias por ver este combate 3-0 Ganamos a Luiso Y Dependemos de lo que hagan los demás Para ese quíntuple empate que decía Feiro Así es que veremos a ver qué tal Muchas gracias a todos por ver este vídeo Espero que Que Os paséis por los canales de todos los demás Jugadores del LCE Nos quedamos ahora mismo en positivo 4-3 Nos faltan frente a los contra Luiso Y contra Egro Así es que esperemos no hacerlo mal Ganar los dos combates ya nos quedan Y esperemos dar todavía traya hasta el final ¿Vale? Así es que muchas gracias a todos por ver este vídeo Tenéis mi red social como siempre Estamos siempre en Twitch Lo tenéis todo por la descripción Y gente Poco más Dicho esto Me despido por hoy Hasta luego Caragüevo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!